Cuando tenía 14 años, y mi madre también, más, un poco más, en fin, eran inmigrantes, trabajando, pero entonces teniendo la oportunidad de ser figurantes. Claro, ahora están poniéndolo más difícil y más difícil, aunque llegan ilegados y son buena gente y todo lo demás. Hay que ayudarlos, hay que formar un grupo brasileño, porque no podemos decir si trabajan 5 años bien y pagamos impuestos y todo, que tengan la oportunidad de ser figurantes. O sea, no es cuestión del montesco, es cuestión del gobierno. Claro, es cuestión de inmigración, es cuestión del gobierno federal. Hay muchas cosas involucradas que no dependen de una municipalidad. Exactamente, es lo que están haciendo en Arizona. Es horrible, es horrible. Sí, es un sistema de discriminación tremendo. Y yo sé que hay organizaciones aquí para los hispanos y todo lo demás, trabajan, y trabajan muy bien, y muy fuerte. Hay algunos que ven y dicen que tienen esos problemas, ¿no? Claro, claro. Entonces, quizás si puedes solucionar esos problemas, con ellos hablar, hacer un grupo, no sé, es cuestión de estar junto y hablar. Pero para ti, ¿estás de acuerdo que sería trabajar para agruparlos, para hacer un nuevo sistema con ellos, para ayudarlos a que sean parte de este sistema? ¿O tú estarías de acuerdo que lo mejor sería sacarlos del pueblo y echarlos? No, no, sacarlos de acuerdo, absolutamente no. No estoy de acuerdo, ya creo que hay unos problemas que están poniendo restricciones a las casas que opinan. Exacto. Eso es uno de los grandes problemas que… Que eso es una inversión de mi propiedad. Si quiero estar con dos familias más, ¿qué más va? Claro. Es tontería, son tonterías. Pero hay que trabajar fuerte en eso, porque precisamente los inspectores de los edificios y el gobierno municipal son los que más meten el dedo en la llaga para que esta gente invada, primeramente, la privacidad de los dueños de casas. Exacto. He oído el propietario, muchos comentarios de la gente de aquí de Monquisco, propietarios, que el inspector de Bilding se le aparece a las 3 de la mañana, 5 de la mañana. Claro. ¿Qué estamos hablando? Hay que parar, pues las cosas hay que cambiarlas. No puedes tener dos tipos de instalación de televisión en el mundo, en una casa. Porque no, si yo estoy pagando, no quiero ir, no quiero tener programas españoles, porque no puedo. No, son tonterías. Tonterías que diría yo que están dañando, porque la gente, ¿qué va a pasar? Quieren que Monquisco, yo como inversionista que venga a comprar una casa, no voy a querer con todos esos requisitos, con todas esas cosas, no voy a querer invertir en Monquisco. Nadie va a querer invertir en Monquisco. Nadie. Y entonces se nos va a ir la gente que quiere invertir, la gente que quiere producir, que quiere abrir caminos. Y los hispanos trabajan, la sede en ti, a todas las tiendas, están ahí trabajando, porque está el trabajo que la gente de aquí no quiere hacer. Exactamente, yo recuerdo en los años, en el 84, cuando estábamos, ya no estábamos en el éxito. Sí, todavía estábamos ahí, muchos hispanos ahí, un gran amigo mío, Silo Mazuela, trabajó muchos años ahí, Silo Mazuela. Y me acuerdo de que una compañía que le abrió las puertas a muchos, o sea, son años grandes que trabajaban ahí. Y sobre lo que murió el pobre Roberto Silo Vía, nos llevaba a los trabajadores. Yo recuerdo, es muy guapo, ¿no? Es un accidente en abogados. Sí, sí. Y él nos llevaba a casa y yo, me recuerdo también a un hombre, que es mi hermano, que nos llevaba allí, el marqués que yo estaba en Manhattan. Y le tratamos de echar gente para invertir en hijos, no? Y cortó las horas para todos. Tienes de 40 horas, 34 horas. Y así, pero no, 8.000. Bueno, Peter, muchísimas gracias. Esperamos pues que hagan una próxima oportunidad antes de las... Muy bien. Para que hablemos un poquito más como van a... Conforme, intentándolo. Gracias. Vale.